En la página 46 del libro El crimen de Vindoria, se plantea la realidad de que los partidos de defunción de las mujeres no eran tan clares como los partidos de defunción de los varones. La explicación que se da, aunque textual, podría resumirse como un solo argumento. Las autoridades civiles franquistas no podían justificar el asesinato de cientos de mujeres. Si en algún caso, como fuera el de Julia, debían proceder a su inscripción, no figura ningún tipo de dato que hiciera suponer que había sido asesinada. Las autoridades civiles sabían que las excepciones se habían cometido fuera de la legitimidad militar. También se argumenta, en cuanto a la existencia de partidos de defunciones, una de las razones también desalentadoras era el escaso valor social que el Estado franquista daba a las mujeres. A pesar de los esfuerzos que la República había hecho por darles valor en un periodo no muy lejano. El Estado franquista las ponía en una situación en la que no tenían ningún trabajo remunerado. Ninguna de ellas era el sostén de la familia. Luego, ¿qué valor tenía entonces realizar una inscripción sobre el fallecimiento de alguien que no tenía ningún valor alguno? También ocurría que muchas de ellas tampoco habían sido inscritas en el momento de nacer, bueno, pues 20, 30 años, 40 años antes de su defunción, lo que las llevaba a estar en una situación de invisibilidad siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!